Queridos amigos del ático, nuestra nueva estrella royal de la casa de Windsor está, como quien dice, en capilla. Una capilla metafórica por la que ya pasó en una ocasión con el que fue su primer marido y ahora el productor sale corriendo al oír su nombre. Será porque le mandó el anillo de bodas en un sobre por FedEx como rúbrica de su divorcio, digo yo. Y es que la futura duquesa de Sussex cuenta los días que faltan para contraer matrimonio con el príncipe Harry e hijo de su ídolo existencial, la princesa Diana de Gales. Pero también antes de que se lanzara el compromiso real en noviembre, la ex actriz de Suits había protagonizado otra boda en la pantalla. Aunque esta, la royal wedding que tendrá lugar dentro de poco, no se parece a ninguna de las que ha protagonizado y se debe estar percatando de ello, si no del todo porque es casi imposible en seis meses, un poco al menos sí que se está dando cuenta. Meghan lleva conviviendo con su prometido desde antes del anuncio oficial y no ha parado de acudir a actos públicos con cámaras delante, muchos de ellos específicamente creados para que la nueva miembro de la Casa Real británica conozca sus deberes acompañando a un más que comprometido príncipe Harry que está en sexto lugar de la línea de sucesión, si no me equivoco, tras el nacimiento del nuevo bebé real de William y Kate. Y que ambos están viajando y conociendo el Reino Unido y en general Meghan está cosechando buenas críticas. Ojalá sean productivas para todos ellos en lo sucesivo. Entre miradas de amor, risas y gritos de acogida por parte del público, a Meghan le miramos desde Inglaterra y desde medio planeta los looks de arriba abajo. Que para eso están también las imágenes públicas de estas personalidades que se van creando a base de trabajo expuesto ante la opinión pública y cuánto se dice de ellos. Y Markle, como gran admiradora de su suegra Diana de Gales, que es, seguramente tiene el listón puesto en ella. Pero claro, nadie nunca desde que Diana se fue ha vuelto a ocupar su lugar en cuestiones de imagen ni en popularidad en ninguna parte del mundo. Luego lo tiene difícil e inalcanzable, aunque nunca se sabe si lo conseguirá. Ojo, que ella tiene grandes aspiraciones y a la vista está. Y donde parece flaquear un poco, pero si no desiste encontrará fórmulas que le acomoden, como le ocurre a su cuñada la duquesa de Cambridge, que ya es auténtica máster en lucir tocados y sombreros, es en la elección precisamente y en las maneras de lucir sombreros, tocados y complementos para el cabello. Por lo que Meghan Markle entendemos que esté más cómoda con gorras, gorros y sombreros de estilo casual, pero estos no son la tónica habitual de la casa de los Windsor. Así que solo le queda probar, probar, probar y probar y seguir probando hasta dar con la naturalidad de llevarlos. De lo contrario, veremos algún que otro despropósito. Es inevitable. Tú fíjate, y sé que es impopular lo que voy a decir, pero Camila de Cornualles no es ni la más guapa, ni la más delgada, ni la más admirada del mundo. Pero luces sombreros como una auténtica aristócrata. Y claro, será eso, digo yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Queridos amigos del Ático, nuestra nueva estrella royal de la casa de Windsor está, como quien dice, en capilla. Una capilla metafórica por la que ya pasó en una ocasión con el que fue su primer marido y ahora el productor sale corriendo al oír su nombre. Será porque le mandó el anillo de bodas en un sobre por FedEx como rúbrica de su divorcio, digo yo. Y es que la futura duquesa de Sussex cuenta los días que faltan para contraer matrimonio con el príncipe Harry e hijo de su ídolo existencial, la princesa Diana de Gales. Pero también antes de que se lanzara el compromiso real, en noviembre, la ex actriz de... Tú fíjate, y sé que es impopular lo que voy a decir, pero Camila de Cornualles no es ni la más guapa, ni la más delgada, ni la más admirada del mundo. Pero luces sombreros como una auténtica aristócrata. Y claro, será eso, digo yo. Sussex había protagonizado otra boda en la pantalla. Aunque esta, la Royal Wedding que tendrá lugar dentro de poco, no se parece a ninguna de las que ha protagonizado. Y se debe estar percatando de ello, si no del todo porque es casi imposible en seis meses, un poco al menos sí que se está dando cuenta. Meghan lleva conviviendo con su prometido desde antes del anuncio oficial y no ha parado de acudir a actos públicos con cámaras delante, muchos de ellos específicamente creados para que la nueva miembro de la Casa Real británica conozca sus deberes, acompañando a un más que comprometido príncipe Harry, que está en sexto lugar de la línea de sucesión, si no me equivoco, tras el nacimiento del nuevo bebé real de William y Kate, y que ambos están viajando y conociendo el Reino Unido y, en general, Meghan está cosechando buenas críticas. Ojalá sean productivas para todos ellos en lo sucesivo. Entre miradas de amor, risas y gritos de acogida por parte del público, a Meghan le miramos desde Inglaterra y desde medio planeta los looks de arriba a abajo, que para eso están también las imágenes públicas de estas personalidades, que se van creando a base de trabajo expuesto ante la opinión pública y cuánto se dice de ellos. Y Markle, como gran admiradora de su suegra Diana de Gales, que es, seguramente tiene el listón puesto en ella. Pero claro, nadie nunca desde que Diana se fue ha vuelto a ocupar su lugar en cuestiones de imagen ni en popularidad en ninguna parte del mundo. Luego lo tiene difícil e inalcanzable, aunque nunca se sabe si lo conseguirá. Ojo, que ella tiene grandes aspiraciones y a la vista está. Y donde parece flaquear un poco, pero si no desiste, encontrará fórmulas que le acomoden, como le ocurre a su cuñada, la duquesa de Cambridge, que ya es auténtica máster en lucir tocados y sombreros, es en la elección precisamente y en las maneras de lucir sombreros, tocados y complementos para el cabello, por lo que Meghan Markle entendemos que esté más cómoda con gorras, gorros y sombreros de estilo casual, pero estos no son la tónica habitual de la casa de los Windsor, así que solo le queda probar, probar, probar y probar y seguir probando hasta dar con la naturalidad de llevarlos. De lo contrario, veremos algún que otro despropósito. Es inevitable.